Roglic acudirá durante tres años, puesto que se ha marchado Peter Sagan del ciclismo, la firma de bicicletas Special Life ha estimado que ellos se van con Primo Roglic. Y entonces el equipo World Tour, que cuenta con una plantilla muy fuerte y con corredores importantísimos, como es Bora Hansgrohe, ha firmado por tres años con Primo Roglic. Bueno, perfecto, perfecto Nieves, ahí se acabó la expectativa, la espera. Roglic va al equipo del Bora. Solamente falta que lo oficialice el equipo Bora, ¿no? Bueno, a mí me lo ha dicho de dentro del equipo Bora. Sí, no, por eso creo que... El director del equipo Bora, me lo ha contado. Ah, bueno. Con lo cual a mí me parece que era bastante creíble. Bueno, si se tiene la información de primera mano, pues lógico, claro, hay que creerle a Nieves. Bueno, y habrán visto inclusive el comunicado que ha sacado la UCI, ¿no? Que creo que lo tenían ustedes en algún sitio. Sí, sí, sí. El comunicado de la UCI ha sido muy, muy interesante y muy clarificador. Díganlo, por favor, que no le hemos dicho al aire, me quería Nieves. Pues ahora mismo... No, es un comunicado larguísimo, larguísimo. Bueno, yo he extractado... Bueno, lo ha dicho en inglés y tal, pero bueno, en definitiva viene a decir que advierte que esta operación que se va a realizar deberá respetar el cumplimiento cumplimiento de los contratos de corredores, directores y mecánicos. Además, anuncia que si se da la fusión, solo habrá 17 workings en 2024 y 2025. O sea que se pierde un cupo. Claro, es lo que decíamos ayer. Es lo que habíamos advertido, eso lo advertíamos. Es que va a perder ese ciclismo. Aquí la gente, sí, la expectativa es que corra el uno con el otro y no, pero es que pierde ese ciclismo. Además, si nos fijamos detenidamente, quien se lleva al gato al agua es... Bueno, digo Jumbo porque se llama Jumbo. Es Jumbo, porque quien no se lleva al gato al agua es precisamente el Efebre, porque inmediatamente que esto se haga, los contratos del Efebre quedan anulados, los contratos que haya él realizado. Con lo cual, el beneficio precisamente es para Richard Flug, que es el manager principal. No, 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 Nieves. Antes la UCI dice que tienen que respetarle los contratos firmados. Exacto, sí, sí, estoy de acuerdo. Por lo tanto, si el señor Miquel Landa acaba de firmar con el Sulto Pistep, le tienen que respetar su contrato. Exactamente, pero le pagan el contrato y aquí paz y después gloria, porque Richard Flug lo que no quiere es llevarse una cantidad de corredores que además a él no le van a hacer falta. Entonces él con 30, que son los reglamentarios, tiene suficientes. O sea, en conclusión, aquí se quedan por lo menos 25 corredores sin trabajo, ¿cierto? Un poquito más, Lucho. 30 corredores sin trabajo, profe. Exactamente. ¿Y cuántos auxiliares? ¿Cuál es la plantilla? ¿Cuál es el número de la plantilla? Vamos a ver, la plantilla, por ejemplo, de Jumbo Visma, en una carrera como la Vuelta Ciclista España, de auxiliares. Para ocho corredores llevaban 36 auxiliares. O sea, ¿qué? Tener tienen un montón de auxiliares, precisamente. O sea que hay una serie, que es lo que hablábamos en el debate, hay una serie de auxiliares. Corredores quizá encuentren acomodo, otros se retiran, otros tal, otros cual. Pero auxiliares es muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Con lo cual quedarse fuera serán muchos. No, pero en total de corredores que tienen firmados con el Solder Puyestep contrato para el año 2024, son 23 ciclistas, que son Ebenepol, Landa, Van Bilder, Tim Merlier, Lampaher, Alaphili, Casper Asgrin, Martía Cataneo, Casper Pedersen, Mauri Vansebenan, Luis Berbacke, Luke Lamperty, también está William Jr. Lecer, está Jordi Warlock, Peter Serri, Fausto Más Nada, Josef Czerny, Antoni Hubi, Jan Heer, Gil Kelders, Martin Esbrecek, Warren Van Huggel y Aiko Bastien. Son en total 23 ciclistas que tienen contratos para el 2024 con el Solder Puyestep. Y esos contratos los tiene que pagar el señor Patrick Leffre, a no ser, a no ser de que sean contratados por otros equipos y entonces ya suple la contratación del año 2024. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a Río Revuelto, ganancia de pescadores, que van a pescar, les van a pagar el contrato precisamente el otro equipo y este otro equipo que les contrate se va a quedar con un sin más. Sí, pero también puede pasar que esos contratos se respetan pero no corren, pero no corren. Exactamente, también. No van a correr. También. El hecho es que no van a correr también, muchos. Es que no sabemos cuál va a ser la situación en este momento de esos, de esos corredores. Mejor dicho, se quedan, se quedan un número más, número menos, pegatinas, se quedan 100 personas sin trabajo en el mundo. Más o menos, mucho. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Pero a ver, ciclistas que se quedan sin trabajo, ningún. Les voy a explicar por qué. Porque como acaba de decir el profesor Saldarriaga, esos ciclistas corran o no corran, les tienen que pagar su contrato. El problema son tres ciclistas que firmaron hasta el año 2026. ¿Quiénes son? Renko Ebenefol, William Junior Leser y Mauri Vansevenan tienen contratos hasta el año 2026. O sea, tres años más faltan por contrato. O sea, que esos ciclistas, si no quieren correr, les tendrán que pagar su plan. Pero bueno, Renko Ebenefol es el de menor problema. Porque Renko ya está negociando con un equipo. O sea, yo a Renko es el que el menor problema veo. ¿Que alguno de ellos se lleven a dos o tres con ellos? Puede ser. El caso de Robli, de momento, no. Pero para el 2025, para el 2025 hay contratos de Cataneo, de Lampaer, de Vicentanda, de Berlier. Lo que dice Lucho, que les pueden pagar y no correr. Y es que no, algunos que no van a correr. Fíjate, Don Edgar acaba de dar 23 corredores. Entonces, si da la fusión, el Jumbo tiene que meter siete. Sáquenlo siete. Sáquenlo siete corredores. Yo sí me quiero referir por última instancia a este tema de la fusión. Yo sé que generó mucha expectativa de que la gente quería que eso se diera. Deberá, Renko con uno, con el otro. Pero es que se perjudica el ciclismo. Sí, total. Es que es un cupo menos. Es un equipo menos. Entonces, si la gente, bueno, dentro de la curiosidad, que qué bueno era este. No, pero sí, es muy bueno, pero cuando está uno detrás de las bambalinas, es muy perjudicial. O sea, es perjudicial para el ciclismo, la verdad. No, pues digamos que para ir cerrando, ratificar la información de nieve sobre lo de Primo Rogli, que diría el equipo del Bora. Perdón, lo de... Sí, lo de Rogli, que diría el equipo del Bora. Tres años. Tres años. Además, ahí hay corredores como Blasov, Udibrock, Higuita. Daniel Martínez. Tiene corredores como para que le arropen, cosa que no tenía en el que pretendían otras personas que fuesen, ¿no? Que era Movistar, Movistar. El del Giro, ¿no? Jaime también. Sí, también, exactamente. O sea, tiene a Jan Philly, que ganó el Giro en el 22. O sea, que tiene, evidentemente, un potencial en ese equipo impresionante. Además, aparte de todo eso, como les he dicho anteriormente, al retirarse Peter Sagan, la firma Specialized se hace cargo de una serie de monumentos de Primo Rogli. Es que se ha encontrado ya con Jan Heilink, con Blasov, con Sianhoen de Brux y con ciclistas que llegan ahí como Daniel Martínez. Y hay otro que llega también al equipo que no recuerdo, que también es muy bueno. Bueno, ahorita... Un equipo con un potencial impresionante para el próximo año, ¿eh? Que van a... Digo que van a confrontar precisamente con Jumbo, pero de una manera tremenda. Sí, sí, profe. Y acostumbrarnos a ese uniforme verde, profe, con negro, vea cómo que la foto que montó ahí Nelson, acostumbrarnos a ese uniforme. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué equipo vamos a ver el año entrante con el Boras? Y qué bueno. Sí, es colombiano. ¿Qué hay? ¿Cuántos colombianos? Dos. Dos. Daniel Martínez y Sergio Guita. No, y fíjate, esto ya lo había hecho esa firma de bicicletas, para no repetir el nombre. Esta firma de bicicletas ya había hecho lo mismo con Peter Sagan. O sea, donde estaba Sagan, estaba él. Ellos pagan la mitad del contrato. Ellos pagan la mitad de ese salario. No quería llegar a tanto, a decir tanto, pero bueno, ya que usted lo ha dicho, efectivamente, esa firma de bicicletas paga la mitad del salario tanto de Sagan le pagaba como en este momento de Primo Robles. O sea, que... O sea, porque es que esas fusiones, mira lo que conlleva, ¿cierto? Entonces, y volvemos a lo mismo. La gente sí, le mete mucho morbo a la situación. No, que van a ver con el... ¿Qué paso? No sé qué. Pero sí. Bueno, y para avanzar, profe, un poquito más, pero un poquito, porque esto no lo tengo totalmente confirmado. Al parecer, también con Boras está negociando, porque quiere que se le lleve, Jan Trani. Por lo que yo sé, está negociando con Boras. Porque se quiere ir con Robles. Por lo que yo sé. Por eso digo que, como no lo tengo confirmado, solo lo digo. Es que tiene toda la razón, Nieves. Lo que pasa es que Jan Trani es muy buen amigo del ciclista Primo Robles. Y lo mismo. Y hoy llamaron a preguntarle, antes de la etapa, cuando supieron lo del Bora para el equipo, para Robles, para el equipo del Bora, le fueron a preguntar a Trani. ¿Y usted qué? Y yo, no, yo pertenezco al Jumbo. Yo corro todavía en el Jumbo. Pero él no quiere decir nada. De momento no quiere hablar. No quiere decir absolutamente nada. Pero yo tengo información de que él también está negociando con Bora, porque quiere irse con Primo Robles. Entonces, pero vaya, esto ya digo que yo tengo información. No puedo confirmar que él ya haya llegado a un acuerdo o que tal. Eso es lo que yo tengo. Sí, pero a uno sí le gusta llevarse a sus amigos más cercanos. Ese es el winner de Anacona. Ese es el winner de Anacona de Rogli, porque son del mismo país, son de Eslovenia. Prácticamente tienen casi la misma edad, 33 años. Entonces... Y duermen juntos, pegatina. Duermen juntos estos dos. Bueno, hasta allá sí no. Hasta allá sí no. Bueno, no, a ver si me entienden. 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 Comparten la habitación. O sea que... Entonces, ¿en qué consiste la fusión? La fusión fue que un señor se puso a decir que tenía mucha plata y administrativamente deterioró el equipo. Eso fue lo que pasó. Y que el equipo ya, el Jumbo, tiene 26 ciclistas contratados para el 2024. Ante la salida del ciclista... Bueno, ya inclusive Rogli no está en la lista de los 26 ciclistas. Omen, Omen. San Omen también sale, ¿no? San Omen. ¿A quién? San Omen. San Omen ya salió. No, no, ya salió. Le estoy diciendo ya los que tienen contrato hasta el 2024 o el 2024 son 26 ciclistas. Que harían solamente cuatro cupos, por eso saldría acá. No, es que son... Fuertes declaraciones de Van Wilder. Y se busquen las declaraciones de Van Wilder. Dice, no quieren que se acabe el Soudal. Dice Van Wilder que esa fusión es una... Sí, pero no lo dice él solo, ¿eh? Lo dice muchos más corredores de Soudal, que es una porquería esa fusión. Eso es verdad, porque uno cuenta el paseo como le vaya. Ellos son los directos afectados. Claro. Pero otra cosa dice el dueño del equipo. Y nosotros que estamos afuera del ciclismo, pero que hemos estado dentro del ciclismo, también decimos lo mismo de Van Wilder. Claro. Y estamos sustentando desde hace días que venimos acá en ciclismo en grande sustentando esa situación. Es que para los corredores no es cómodo eso. Eso no es cómodo. Ni para los auxiliares, ni para nadie. Ni es ventajoso. Lo ventajoso para los que les dieron el sueldo, para los otros no. El gran culpable de esto, lo dijo el profesor Salariaga, el gran culpable de toda esta situación se llama Patrick Lefebvre, que se puso a gastar dinero sin tener. ¿De qué es? Gracias.